Bueno, estamos con Sandra de Marchi. Bueno, bienvenida a Luces Magazine, Sandra. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy feliz de estar acá. Me encanta este lugar y con ganas de compartir con vos, Romy. Bueno, muy feliz de volver a encontrarnos después de mucho tiempo porque nosotros nos conocemos hace muchísimo tiempo porque Sandra hizo el Feng Shui de lo que fue el OYUM, mi primera academia de danzas. Y bueno, siempre estamos en contacto. También fuiste alumna de danza árabe. Muchísimos años me conociendo, ¿no? Y bueno, acá reencontrándonos en un proyecto. Así que tenemos una primicia para contarles a todos ustedes que va a salir un taller muy pronto. Y vamos a hablar sobre tu esencia, la esencia de mujer. Y bueno, Sandrita, contale un poco a la gente qué es lo que es, Sandra. Porque todos te conocen, en Posadas te conocemos por el Feng Shui. Contame qué estás haciendo, qué estás haciendo en estos momentos. Y en realidad esto es como una expansión del mismo Feng Shui, ¿no? Porque el Feng Shui es como una flor de loto que vos vas evolucionando, expandiendo y te vas abriendo como una flor de loto. Y siempre me gusta traer a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, cosas que a mí me gustaría por ahí tenerlas. Claro. Como tener un taller de... Y dije, qué lindo hacer un taller de un perfume natural que cada una pueda alquímicamente sentir, conectar con su intuición, con su energía femenina y empezar a desarrollarlo. Y empecé a crear talleres y uno de los talleres se me vino Romy con la danza árabe. Y bueno, cuando hice Uyum vino, estudié un poquito y me relacioné de dónde venía la danza, y venían de los egipcios. Y así empecé y obviamente apareciste vos, ¿no? Porque para mí vos sos la eminencia de danza árabe de acá en Posadas. Y fue como vos fuiste mi maestra en todo eso. Bueno, entonces, qué lindo fusionarnos en todo lo que yo quiero dar ahora con el aroma, que para mí están totalmente vinculados, ¿no? En la energía como del Kundalini, la energía femenina de la serpiente que nace en nuestra zona creativa, el chakra, y ir conectando con nuestra intuición, nuestra claridad, para poder desarrollar algo para un bien personal, ¿no? Nos ponemos alquimistas de nuestro propio perfume. Totalmente. Me parece genial. Y bueno, vos me contaste que vos hace muchos años te haces tu perfume. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se te ocurrió hacer tu perfume? Bueno, que vengan a aprender, ¿no? Pero yo lo hago porque yo soy una estudiosa de toda la historia de María Magdalena de Jesús. Y llego a la historia de María Magdalena, de María, que ellas hacían sus propios perfumes con esencias naturales. Por eso siempre la vas a ver a María Magdalena con su jarra de alabastro, que no solamente era un perfume que tenía que ver con un rico aroma, sino que era un campo vibracional para protección y para sanación, ¿no? Entonces, a mí siempre me conecta la intuición con los saberes esos. Y cada vez que me hago mi perfume, me dicen, Sandra, ¿qué perfume usás? Sandra, ¿qué perfume usás? Entonces, vos no podés compartir tu alquimia interior porque es para vos. Por eso lo quiero enseñar, para que cada una tenga su propio aroma, para que cada una descubra ese mundo que es tan hermoso, tan conectado con tu energía femenina. Me parece mágico poder decir, este perfume lo hice yo y huele a mí, a lo que a vos te gusta. Y que genere eso, ese campo alrededor. Algo especial y único. Sí. A mí me vienen diciendo, Sandra, ¿y me dejaste tu perfume? Sandra, ¿y me acordé de vos? Porque acordate, Romy, que el olfato, primero de todo, es el sentido que más nos conecta con la intuición, con la claridad y con la memoria. Sí. Sí, entonces, si vamos a hablar de un poco de marketing en el Feng Shui, tu aroma dice mucho de vos. Claro. Sí, 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 totalmente. A tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Nosotros nos movemos desde lo que nos conecta, aunque sea una energía invisible, y al inhalar el aroma, que si bien yo les hago una meditación o introducción, a conectar con su intuición, que sea el ser el que elige, ¿no? El espíritu y no la cabeza. Claro. Porque la cabeza quiere todo. La cabeza quiere esto, quiere aquello, quiere aquello, quiere aquello. Claro. Pero el ser, ¿no? El ser sabe lo que es mejor para él. Entonces, cuando inhalamos y conectamos ese lugar, es como una fuerza mayor que te llama a esa esencia. Por eso es original, cada uno va a tener su propia esencia. Claro. Pero qué genial. Y bueno, la cuestión es que nos unimos con Sandra. Nos fusionamos. Exactamente. Y decidimos potenciar esa como estimulación particular como para lograr que cada uno pueda elegir su esencia y que pueda conectarse consigo misma. La danza es una herramienta maravillosa para poder conectarse con uno mismo. Entonces, la intención de este taller es que te puedas conectar por la danza, por compartir con otras mujeres y juntas generar su propia esencia femenina, que es el nombre del taller que elegimos con Sandra. En realidad es un proceso porque la danza de Romy te va a llenar toda esa vibración que necesitamos para después degustar algo rico, porque va a haber algo muy sabroso para usar todo lo que es el paladar y todo el chacra que abarca el paladar, el olfato, las papilas gustativas, para llegar a ese placer de elegir un aroma especial para vos. Es todo un proceso que está maravillosamente armado para que ustedes disfruten. Así que bueno, acuérdense, tomen nota de estas fechas de octubre. Recordame la hora, Sandra. De 17 horas son justo 3 horas. A 20. De 17 horas a 20, donde vamos a poder compartir momentos especiales con otras mujeres, potenciarnos entre todas y bueno, generar la propia esencia a través de un momento hermoso y te queda, ¿cuánto te dura ese perfume que cada una se va a llevar? Y cuando trabajamos con esencias y aceites naturales dura muchísimo, te queda en la ropa, te queda en el cuello. Es persistente, muy persistente. Sí, y aparte, por ejemplo, vos te pusiste acá, ¿no? Yo siempre le pongo acá en la nuca, en el cuello, en las muñecas, a veces acá un poquito en la garganta porque voy a hablar, y me pongo un saco, vamos a decir, cuando yo vuelvo a usar el saco, el saco tiene mi aroma, ¿sí? O por ahí mi gatita, que huele mi más acá, ¿viste? Tiene el aroma. Ay, mirá. O sea, perdura. Y es algo que, como es un aroma diferente, enseguida te das cuenta de ese aroma. ¿Sí? No sé cómo explicarlo. Que es algo especial. Sí. No es algo genérico. Y bueno, y justamente... Es original, señor. Y la duración, más o menos un año te dura, me habías comentado, el tema del perfume que te das porque es como muy fuerte, o sea, una gotita. Yo me hago los frasquitos de 20 mililitros y me dura todo un año, sí. Un montón, encima. Sí. O sea que vamos a pensar en eso, que nos va a durar un montón. Y bueno, te cuento que tengo algo especial. Como venías vos al programa, preparamos el programa especialmente dedicado a todo lo que es el antiguo Egipto. Y bueno, y vamos a aprender un poco sobre el origen de las esencias y de los perfumes de la mano de los antiguos egipcios. Así que, ¿te parece si vamos a mirar ese informe? Sí, me encanta, me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!